¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo, hija! ¿Qué tal, pa? ¿Te gustó la crisa que toqué para ti? Ah, pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Sabes que me encanta como tocas. Gracias, pa. Oye, quería comentarte algo. Eh, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, pues, hoy mi mamá se fue bien arreglada que a una cita de trabajo. ¿En serio? Sí, ya sabía que tú no estabas enterado de nada, pa. Pues, la neta, yo quiero saber si está pasando algo. Ustedes están teniendo problemas, ¿verdad? Mi hija... Pa, yo nunca te había visto así de preocupado. Mi neta, pues, no sé. Yo sí quiero saber, pues, ¿qué está pasando? ¿Tú y mi mamá se van a divorciar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? Quedamos que esta noche la íbamos a pasar juntos. No me digas que no te acuerdas. No, no, Isabela, no quedamos. Tú quedaste y me colgaste y no me diste chance de decirte que no podía porque tenía que regresar al hospital. A ver, Carlos, ¿se puede saber qué es lo que está pasando contigo? Isabela, tú sabes muy bien lo que está pasando y no lo quieres aceptar. Así que si me disculpas, voy a cobrar el teléfono porque tengo que ir al hospital. Definitivamente no te puedo ver. No, no sé, no sé, se me está complicando demasiado. Se me está complicando demasiado la vida. Se le estaría enredando la vida, pero yo se lo voy a desenredar porque no acepto que termine conmigo. No lo acepto. Y esto no se va a quedar así, Carlos Gómez Ruiz. De ninguna manera pienses que vas a jugar conmigo. De ninguna manera. Bueno. Chale, hija, no te mandes así tan gacho. ¿Cómo me vas a preguntar que si tu mamá y yo nos vamos a divorciar? No, no me estoy mandando gacho, pa. Pero, pues, es que neta, últimamente las cosas han estado bien raras. No, raras no. Bueno, raras es alguien que tenga la cabeza para atrás. No te chistes malos, que neta no te quedan. Bueno, sí, sí. Sí, sí, no estuvo muy buena esa, sí. No, la neta no. Y ya no me des el avión. Ya dime, mira, yo me he encontrado a mi mamá aquí llorando últimamente y, pues, tú te vas a dar cuenta que está bien amargada, más amargada que nunca. Sí, hija, pero ¿cómo si eso fuera algo nuevo en ella? Tú sabes que no. Ya sé que no es algo nuevo, pues, yo conozco a mi gente. Pero, pa, mira, no sé, lo que sí es nuevo es esto del trabajo, que no tiene nada de malo, qué chido que se vaya a poner a chambear. Pero, pues, así como me lo dijo, que se quería independizar y eso, pues, no sé, si me puse a pensar mucho las cosas. Pues, yo ya no soy una niñapa. Si está pasando algo, pues, yo quiero saber la verdad. Buenas noches, mi amor. Isabela, ¿estás loca o qué te pasa? ¿Sí? Loca de amor por ti. Isabela, Isabela, te dije que tengo que trabajar. Bueno, yo quería verte. ¿Y si la montaña nos va más o más? Pero, bueno, mejor cuéntame, ¿qué tal tu día? Isabela, eso poco importa. Tú no puedes estar aquí. Te lo pido, por favor. No sabía que había aparecido tu coche. Sí, ya lo recuperé y gracias. Mi amor, ¿qué te pasa? Estás muy distante. Hasta quieres terminar conmigo. No quiero terminar contigo. Ya terminamos y tú no lo aceptas. Mi amor, no digas tonterías. Isabela, estoy demasiado conflictuado. Bueno, yo lo entiendo. Seguramente tuviste un problema con Marisa por no ir a esa cena. Pero hoy no quiero que pienses en nada que no sea yo. Es más, te preparé una cena deliciosa. Compré el champán que te gusta y lo más importante es que estás conmigo a solas. Como querías. Isabela, por favor, basta. Mi amor, ¿se puede saber qué es lo que pasa? Pasa que este es mi lugar de trabajo. No es tu casa, no es un restaurante y no es un punto de encuentro. Así que te voy a agradecer que me respetes. Esto no puede continuar. Hija, no le busques espinas a las tunas porque siempre se les encuentran. Entonces, ¿qué? Papá, espérate. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué? Estás esperando que sí tienes broncas con mi mamá. Digo, más de lo normal, pues. No, hija. Lo que pasa es que, bueno, tu mamá está cansada de andarle taloneando allá en el puesto y luego aquí en la casa. Tú solo has escuchado decir más de un millón de veces. Ajá. ¿Y luego? Bueno, y luego... Ella quiere demostrar que... que es capaz de hacer colgir otro trabajo y no solamente el dama de casa. ¿Ella te lo dijo? No, no, no me dijo nada, pero yo la conozco muy bien, hija. Además, debe estar pensando que tú te vas a casar con esa joven milloneta y te vas a olvidar de este par de viejos. Papá, yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Siempre voy a estar al pendiente toda, todita mi vida. Pues, menos mal que no quisiste ir a esa cena con tu mamá. Yo acepté ir por... por no ser Londesaire. Pero la verdad esto es muchísimo mejor, mi amor. ¿A que sí? No entiendes, ¿no? No entiendes, ¿no? Te juro que me cuesta mucho creer que no me entiendas, Isabela. Mi amor, no seas grosero conmigo. Mejor hablarme de don Fernando, ¿no? A mí me interesa todo lo que tenga que ver contigo. Don Fernando es un gran señor y si no fui a la cena, no fue por ella. Bueno, ya sé. Sé que no soportas a tu padrastro. Pero no pasa nada. Te tengo una sorpresita. No estoy para sorpresas, Isabela. Tengo mucho trabajo. Espérame. Espérame. Te va a encantar llorar. No sé cómo, pero tengo que terminar con esto ahora mismo. No, 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 no. ¿A dónde, a dónde, a dónde? No vas a lavar nada porque tú ya hiciste suficiente con preparar esta cena deliciosa que aparte te robé. A ver, pa, siéntate. Tú eres bien chambeador. Te lo pasas ahí todo el día en el solazo, trabajando ahí en el jardín de Carlos. Tienes que relajarme, descansar. Tienes que relajarme. Sí. Ay, no me borró, pero... Así, así. Está muy idioma. Oye, Jesús, ¿sabes qué? Ya hemos avanzado harto en la casa de tu novio. ¿Mito? Sí. A ver, y cuéntame, ¿te gusta aquí en la mano? Sí. Oye, ¿y cómo es la casa de Carlos? Está bien chidonga, ¿verdad? Has de tener alberca y toda la cosa. No, no, es una casa re grande. Bueno, como son las casas de la gente que tiene harta lana. Oye, supongo que ya te has dado cuenta, ¿no? Que, pues, Carlos, a pesar de que tiene mucha lana y todo, es un chavo bien centrado, bien ubicado, súper sencillo, buena onda, ¿no? Oye, te cuento algo. Si te ubicas a la Clarita, ¿no? La chava que trabaja en la casa de Carlos. Sí, claro. No le vayas a decir a nadie, porque le voy a decir que yo no estoy chismota. Pero es que resulta que el César y la Clarita andan enamorando. Les veía y sus ojitos pispiretos y estaba la cosa andando. A ver, mi chiquita. Debe ser tu mamá. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es aquí? Fernanda, hija. ¿Quién es? Es un amigo de Camila Paz. Ahí vengo. Oye, ¿por qué no le dijiste a tu papá que tú y yo somos amigos? Espérate, baja la voz. ¿Cómo crees que le voy a decir así a boca de hija que tú eres mi abogado y que me estás asesorando para demandar al señor este que me atornilló? Ay, no me digas que tu papá también es de pocas pulgas como tu mamá. No, Nelly. Mi papá es a todas margaritas, pero yo no le quiero acosar ninguna preocupación. ¿Y qué onda contigo? ¿Qué haces aquí a estas horas? ¡Qué imprudente! Bueno, este, es que vine a decirte que mañana tenemos la última cita en el juzgado y que no podemos faltar. ¿Vaya mañana? Sí. Ay, Nita, qué bueno, porque eso de la demanda ya me tiene... está bien preocupada, bien angustiada, ya quiero que se acabe. Bueno, entonces mañana paso por ti aquí al colegio, ¿sí? No, 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 no ha de pasar por mí. ¿Por qué no? Sí, paso por ti. Felipe, yo llego sola. Bueno, está bien, pero no vayas a tardar ni llegar tarde. No, ahí te veo puntualmente mañana. Bueno, ya va siendo hora de irte, ¿no? Adiós, Felipe, ándale. Espérate, espérate, espérate. Antes de que te vayas, ven, ven, ven. Sí. Es que necesito que aclares ese asunto ya con Camila. No puedes seguir creyendo que Carlos está interesada en ella. Nita, le está haciendo mucho daño. Sí, sí, te juro que después del juicio yo hablo con ella, no te preocupes, ¿sí? Ya estás. Bueno, que sueñes conmigo, duermas bien. No creí, no creí, no creí. Si este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó. Se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme. Y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta a mí, y así me enamoré de ti. Hoy, no puedo pensar en nada más. Al cerrar los ojos, aquí estás. Y es que al parecer mi corazón, ya tomo esta decisión. Quiero estar contigo, ¿dónde estás? Llévame a tu lado, ¿dónde vas? Porque ya no es tú mi dirección. El camino es donde vas. Por favor, por favor, les suplico que no se vayan todavía. No saben qué avergonzada estoy con ustedes por todo lo que ha sucedido. Bueno, es que ha sido un desastre esta cena. Por favor. No, no, Mariana. Por favor, no tienes por qué sentirte mal. Fue un accidente. Es que ni siquiera terminaron de cenar. No nos vamos por eso, Hernán. Sino porque me siento incómodo con la ropa mojada. Sí, por supuesto. Pero si es por eso, tal vez yo podría traer algo de... Mariana. No entiendo por qué te empeñas en insistir que se queden. Es evidente que ya quieren irse. Bueno, pero de todos modos quiero que sepan que pasamos un rato muy agradable con ustedes. Te agradezco que lo digas, pero yo sé que no es así. Lamento tanto que la cena haya terminado de esta manera. No queremos que se lleven una mala impresión de nosotros. No sé. Bueno, Hernán, por Dios. Los señores se quieren ir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Después nos ponemos de acuerdo para volvernos a reunir. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, por supuesto. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Mariana, te agradezco mucho. No, al contrario, gracias a ti por venir. Eres encantadora. Encantada. Con permiso, buenas noches. Sí, que les vaya bien. Qué poca dignidad tienen ustedes. Lo único que les faltó fue besarles las suelas de los zapatos. Yo no entiendo qué pasó, Blanca. Yo probé la crema, estaba perfecta. Seguramente ahora la señora Mariana me va a correr. No, no, Carmela. De veras. Carmela. Mane, señora. Retírate. Voy a hablar a solas con Blanca. Ay, señora Mariana, no entiendo qué es... Te acabo de pedir que te retires, por favor, a tu cuarto. Sí, señora, perdón. ¿Por qué, Blanca? Conténtame. ¿Por qué me has hecho pasar esta vergüenza? ¿Realmente no lo sabes? Querías hacerme quedar en ridículo delante de Luis, ¿verdad? Por eso le echaste ese kilo de sal a la crema. Querías estropearme la cena. Pero sobre todo, querías vengarte porque los invité, ¿cierto? Al alcohol le echas la jarra de agua de Jamaica encima. Qué tristeza ver cómo defiendes a ese patán. Hasta aquí hemos llegado, Blanca. Ese bochorno que me has hecho pasar delante de mis invitados fue la gota que derramó el vaso. ¡Recoge tus cosas porque estás despedida, Blanca! Amelie, mi amor, qué bueno que llegaste. Te sirvo la cena. Qué cena ni qué ocho cuartos. Eres un bocón. ¿Y ahora qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eres un cobarde. Tienes que ir a refugiarte en los hábitos de tu hermanita. Cierra los ojos. Isabela, no molestes. Mi amor, por favor, compláceme.